Ser original es siempre algo positivo, pero en el mundo de los aromas a veces es mejor no volverse loco. Hoy en hace la lista los 10 perfumes más extraños del mundo. Burger King. No sabemos muy bien por qué, pero alguien llegó a la conclusión de que ir por ahí oliendo a patatas de hamburguesa era buena idea. Y sinceramente, ese olor es genial cuando tienes hambre y buscas un Whopper, pero nada más. Casa Funeraria. Aunque la idea es un poco creepy, lo cierto es que nos esperábamos algo peor de Funeral Home. Este perfume huela a lirios, claveles y crisantemos. En definitiva, el aroma que probablemente encontrarías en un funeral. Quesos Stilton. ¿Te imaginas pasear por la calle oliendo al queso azul con más calorías del mundo? Pues eso es lo que ocurriría si te echases unas gotas de Ode Stilton, un famoso queso británico, terminantemente prohibido en una primera cita. Fuego de campamento. Si eres de los que disfrutaba campando cuando era pequeño, quizá te interese probar este perfume. Eso sí, no te extrañe que la gente comente que algo les huela quemado. Tu propio ADN. Como lo oyes, la empresa MyDNA Fragans te ofrece tomar algunas muestras de tu ADN para crear un perfume totalmente personalizado. Lo malo es que si no te gusta el resultado final, pues que no puedes hacer otra cosa. Langosta. Si no puedes permitirte comer en un restaurante caro, puedes optar por unas gotitas de Demeter Lobster. Cuando quedes con tus amigos, pensarán que te has atiborrado a marisco. Si no, ¿qué otro sentido tiene esta colonia? Tu grupo sanguíneo. La marca Blood Concept ha dividido a los grupos de sangre por olores. Según ellos, el grupo 0 huele a la África Primitiva, el A a Tierra Familiar, el B a un itinerario impredecible, ¿y el grupo AB a un horizonte metropolitano? En fin, ellos sabrán. Vagina. El auténtico aroma a la zona íntima femenina. En teoría, el objetivo del perfume es crear una conexión olfativa con la zona cerebral relacionada con la respuesta sexual. ¿Cómo te quedas? Secreciones. Sí, a nosotros también nos está dando repelús. La misma marca que sacó al mercado, Bulba Original, fue un paso más allá con Secretions Magnifics. Sus componentes, sangre, sudor, esperma y saliva. Electricista gordo. Este sí que es otro nivel. El aroma de Fat Electrician está inspirado en el estilo de vida de los 70. Y a pesar de que el nombre no nos da mucha confianza, este perfume tiene notas de vainilla, vetiver y mirra. ¿De verdad oleran así los electricistas gordos? Está claro que a los fabricantes de estos perfumes imaginación no les falta. ¿Pero te animarías a probarlos?